Hola amiguitos y amiguitas, buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Bibliosaurio. Es el podcast de hablar de libros, sobre todo vamos a hablar de libros de matemáticas. Este es el segundo episodio. En el primero, pues sí estaba un poquito nervioso, ¿verdad? Además hoy traigo notas. Era más que nada, ya tenía muchas ganas de empezar con el proyecto. Y entonces fue más una idea de pues sácalo ya de una vez y tal vez pues sí me pude haber preparado mejor, ¿verdad? Entonces para este segundo episodio tenemos notas, tenemos recomendaciones. Y entonces vamos a hablar hoy del libro Los Simpsons y las matemáticas de Simon Sine. En español está en Ariel. Y este libro no es, vaya, no diría yo pues que es un gran libro de divulgación de las matemáticas. Pero decidí tenerlo aquí en el segundo episodio porque me parece que es uno de los libros como más populares. En el sentido de que lo puedes encontrar en Sanborns, que creo que es donde lo compré yo. A diferencia de la mayoría de los otros libros que voy a recomendar, excepto el de fútbol y matemáticas, que creo que toca el siguiente fin de semana, el siguiente martes. Porque Los Simpsons pues son una de las series más populares que hay en la televisión, o lo eran. Bueno, lo son, solo que las primeras temporadas, ¿no? Es increíble que en México los Simpsons tienen una o dos horas en horario estelar en dos canales diferentes. Eso es sinceramente impresionante, ¿no? Las referencias de Los Simpsons son pues como un idioma aparte todavía. Entonces, sí se pueden tomar Los Simpsons como una especie de, sobre todo como una excusa para enseñar de matemáticas. A lo mejor lo que pasa con este libro es que, pues descubrimos que en realidad no hay tantas matemáticas. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Simon Sain es un gran escritor de libros de este tipo. Simon tiene otro libro que vamos a hablar alguna vez, que es el de Fermat, que es un libro bastante bonito de historia. Entonces, este libro está bastante bien documentado. Simon tuvo acceso a muchos de los guionistas, de los escritores de Los Simpsons, sobre todo en los primeros años. Y entonces, con lo que empieza es, este, muchos de los escritores son, fueron estudiantes de Harvard, estudiantes de ciencia, de grandes universidades. Y entonces tienen algunos doctorados en física, doctorados en química, saben de matemáticas, saben de estadística y lo usan para hacer chistes. Entonces, hay muchas referencias ocultas, no ocultas, hay muchos chistes poco matemáticos. Entonces, el capítulo 11 de, déjenme ver cuántos son, son 17 capítulos. El capítulo 11 se llama Matemáticas de imagen congelada. Y es muy interesante porque, en realidad, casi todo el libro podría entrar bajo esta etiqueta. Una de las cosas que hicieron Los Simpsons muy, muy bien, que han hecho muy bien siempre a lo largo de toda la serie, son estos pequeños chistes que aparecen simplemente un cuadro o dos segundos durante una escena. Piensa, pues cuando le cambian los nombres a las personas en los créditos, o los chistes de las lápidas en el cementerio, pues simplemente el chiste de la pizarra, los chistes en los espectaculares. Esa clase de cosas que solo duran así un segundito. Los Simpsons han hecho eso muy bien todo el tiempo. Y ahí es donde están ocultos muchos de los chistes matemáticos, muchas de las referencias matemáticas. A lo mejor un poco lo que pasa es que hoy en día, siendo nuestra cultura popular, tiene una obsesión con esta clase de cosas que le llamamos ahora los Easter Eggs, los huevos de Pascua. Ya hablamos de ellos como si fueran una cosa que hay que estar buscando todo el tiempo, cuando simplemente son chistes o son las influencias de los escritores, de los actores, de las personas involucradas con el show. Y yo creo que algo del problema detrás de esta búsqueda de Easter Eggs es que algunas personas creen que quienes saben más disfrutan más el programa o el show. Piensa en la gente que dice que necesitas, si tuvieras grandes conocimientos de física o de cosas así, entonces entiendes mejor a Rick Amorty. Eso no es cierto. Y una de las razones también es que la pura referencia no es un chiste por sí solo o en general no lo es. En el episodio, pensemos de nuevo en Rick Amorty, en el que detienen el tiempo y el tiempo se empieza a fragmentar. Abren la puerta y Rick dice que son gatos de Schrödinger, que son y no son. Pues no es un gran chiste, o sea, pretender que lo es y decir, ay sí, es que si tú te supieras la historia de los gatos, pues no, o sea, no es. Entonces la pura referencia y entender la pura referencia, pues por sí solo ni es más gracioso, ni es más brillante, a menos que sea gracioso por sí. Y entonces lo que ocurre con muchas de las cosas de las que habla Simon en el libro, es que son de estos pequeños chistes de imagen congelada. Es decir, es algo que aparece solo un segundo y entonces tú puedes detener eso ahí y entonces decir, ah, mira, eso que aparece ahí es esta fórmula matemática, ¿no? O este chiste que aparece ahí, pues es gracioso por esta cosa matemática. Y entonces eso está muy bien en un libro como esto, ¿no? Entonces es algo así como un artículo de BuzzFeed muy largo, pero muy bien escrito, muy bien documentado. En serio, o sea, las referencias y muchas de las cosas que sí son nuevas, que sí aparecen tal vez por primera vez en este libro, de verdad valen la pena. Entonces, si te gustan Los Simpsons, sobre todo, más que que te gusten Los Simpsons, que si te gusta esto de conocer un poco más de tus productos culturales. O sea, si te gustan conocer sobre los escritores, si alguna vez has escuchado un DVD de Los Simpsons con comentarios de los actores o de los guionistas, probablemente te guste demasiado este libro, ¿no? Y si es una buena herramienta, pues tomar estos pedacitos de Los Simpsons para hablar de matemáticas. Entonces, hay algunos muy interesantes, ¿no? Si quieres hablar de esto de las cosas que están ocultas, una de las, no ocultas, de las, como tratar de explicar por qué algunos chistes sucedieron, una de las más, de las que más me gustaron, de las que en serio siento que aprendí algo, aprendí sobre la serie, no sobre matemáticas, es el capítulo que se llama El Teorema del Espantapájaros, en un capítulo de Los Simpsons en el que Homero se encuentra unos lentes en un excusado, no sé si se acuerdan, y se los pone y recita algo que parece El Teorema de Pitágoras, pero está mal dicho. Entonces, resulta que ese no es un chiste de matemáticas, es en realidad una referencia al mago de Oz. Y eso está bastante bonito. O sea, esa es la clase de cosas de las que está llena este libro. Si te gusta como un poco entender, conocer sobre los escritores, tratar de explicar todos los chistes, este libro yo creo que sí te va a gustar mucho. Matemáticamente no tiene tanto, porque Los Simpsons no tienen tantas matemáticas. En general tienen simplemente matemáticas de imagen congelada. Entonces, uno de los ejemplos que aparecen mucho cuando hablamos de los Simpsons y sus matemáticas es una imagen en la que se intenta, hay que adivinar la cantidad de personas que fueron al partido de béisbol, me parece. Entonces, la pregunta es, te da cuatro opciones y te dice cuánto, adivina el público de hoy. Entonces, la opción A es 8191, la opción B es 8128, la opción C es 8208, y la opción D es no hay forma de saberlo. Entonces, de nuevo, como que explicar mucho el chiste no solo... tiene dos consecuencias. Primero, pues, no es realmente un buen chiste, o sea, simplemente está ahí y... Entonces, por ejemplo, la opción D, de no hay forma de saberlo, a lo mejor es un poco chistoso pensar que eso aparece mucho en los problemas de matemáticas, ¿no? Pero... de un examen de opción múltiple. Pero pues, como que hasta ahí. Entonces, que te digan que el número 8191, que es la opción A, es un número primo, o que te digan que 8128 es un número perfecto, o que te digan que 8208 es un número narcisista, pues no te ayuda a entender el chiste, porque no hay ningún chiste ahí, ¿sí? O sea, es solo una bonita referencia, y... Y entonces, si la primera vez que tuve este episodio, tú gritaste, ¡ah! 8128 es un número perfecto, pues yo creo que Homero Simpson te aplicaría la de gritarte nerd, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho durante el libro, y mucho cuando hablamos de los Simpsons y las matemáticas. No hay tantas matemáticas, y sobre todo, no hay tantos chistes. ¿Dónde es donde sí hay una muy buena dosis de matemáticas? El episodio de Homero al cubo, que es un tercio de episodio, en realidad, es uno de los actos de un especial de Noche de Brujas, ese es un gran episodio matemático. Ahí se toma una de las cosas que se citan mucho al hablar de los Simpsons, es esta, la tercia que parece una tercia de Fermat, ¿no? del que resuelve el último teorema de Fermat, una tercia elevada a la doceava potencia. Aparece varias veces en el episodio, aparece en el pizarrón, y aparece flotando en el aire cuando cuando Homero está en tercera dimensión, ¿no? Y entonces, esa es una de estas cositas, pues a lo mejor divertidas, el comentario del DVD dice que, pues que si tú veías eso y lo intentabas hacer en tu calculadora, pues te parecía que efectivamente esa era una tercia que cumplía el último teorema de Fermat. Y entonces, pues, tampoco es un gran chiste, pero esa sí es como una cosilla divertida, pero la exploración del mundo de 3D, ese es un tema recurrente en la literatura, piensa en Planilandia, y entonces la manera en que los Simpsons, personajes de 2D, pasan al mundo de 3D, y cómo lo ve Homero, la verdad sí es, no solo, no solo sí es gracioso, sino que sí hay una introspección matemática y muy interesante, ¿no? Entonces, esos cinco minutos del capítulo, pues es, más o menos, es un cachito de haber visto Planilandia, ¿no? Solo que, pues la gran diferencia es que, aunque los Simpsons viven en dos dimensiones, este, y viven, se comportan como si vivieran en tres, pero, ese episodio, además, fue revolucionario, ¿no? Entonces, habla varias cosas de esas el libro, fue un gran episodio. Entonces, por ejemplo, lo que hace Frink, el profesor Frink, cuando dibuja el cuadrado y dibuja el cubo y lo llama Frink aedro, esas cosas son buenas, ¿no? Y entonces, ¿en dónde sí hay matemáticas? Este, entonces, los Simpsons ocupan, pues, gran parte del libro, obviamente, porque, pues, en inglés se llama los secretos matemáticos de los Simpsons. De los 17 capítulos, 13 de ellos están dedicados a los Simpsons, pero los últimos cuatro están dedicados a Futurama, y esos últimos cuatro episodios sí son, este, sí demuestran cómo en Futurama no sólo hay chistes matemáticos, o sea, no sólo hay estas referencias, este, de pantalla congelada que están ahí un ratito y que puedes tomar para, ah, mira lo que pasó ahí. En Futurama las matemáticas sí son parte del guión, sí son parte del programa. Tiene mucho más sentido, este, si los Simpsons hicieran demasiadas chistes matemáticos o demasiadas referencias de este tipo, pues a lo mejor alienarían a gran parte de su audiencia, ¿no? Pero Futurama es un programa medio de ciencia ficción, este, científicos, este, profesores, cosas así. Entonces, hay varios episodios de Futurama que sí en serio se pueden enseñar para, se pueden usar, me parece, para enseñar matemáticas. Este, en uno de estos hay algo parecido a lo que hace Homero viajando a la tercera dimensión, pero aquí, este, Fry y Lila y el profesor chocan en una carrera en una banda de mobios que está padre eso por sí solo y al chocar se aplanan y viajan ellos a la segunda dimensión. Pero la exploración que hacen los personajes de la segunda dimensión es bastante bien hecha, o sea, está bastante bien pensada y, por supuesto, el libro la contiene, ¿no? pero un poco lo que quiero decir es que, a diferencia de ver los Simpsons, hay capítulos de Futurama que sí puedes tomar para aprender algo de matemáticas. Entonces, ¿cómo viven los personajes en la segunda dimensión? Por ejemplo, el hecho de que no pueden comer o no pueden ver, no ven más que líneas, eso está bastante bien hecho. Entonces, si hablamos de los chistes de imagen congelada, Futurama tiene algunos también bastante buenos y uno de ellos es la repetida aparición del número 1979-1797, el número taxi. Entonces, ese número aparece en el Nimbus, la nave espacial 1729 y aparece en muchos otros lugares en la serie. Este número pues es el número taxi, el número de Hardy Ramanujan y entonces en uno de los lugares donde uno de estos chistes me parece que está bastante bien hecho es porque además Futurama es una serie muy bien escrita, muy bien pensada de principio a fin, o sea, si nunca la han visto deberían verla. Una vez que Fry se baja de un taxi, en su taxi el número es 187.539.319. Entonces, pues es otra vez, o sea, como que a lo mejor por sí solo no es gracioso, pero es un poco más gracioso que el chiste de los Simpsons, ya sé que andar explicando chistes no es muy inteligente, porque pensar que en el futuro los taxis tienen números gigantes, pues como que sí parece un chiste por sí solo, pero luego detrás de eso pensar que el taxi tiene un número de taxis en matemáticas, o sea, eso puede ser un poco más allá, ¿no? Es humor ñoño, pues, o sea, pero, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Humor ñoño. Entonces, este es un buen libro, este, es un libro que como que a diferencia de muchos otros de los libros, de los otros libros que vamos a hablar, este, yo creo que sí se lo podrías dar a alguien que no sea, que no sea una persona ya enamorado de las matemáticas, enamorada, enamorada, este, alguien que, que sienta que no hay mucho en las matemáticas, pues este libro sí puede funcionar ahí bastante bien, ¿por qué? Porque estás usando los Simpsons, estás usando Futurama para hablar de temas matemáticos, ¿no? Entonces, sí, sí es un buen libro para introducirlo, pero, si tú eres un gran fan de las matemáticas y gran fan de los Simpsons, pues vas a descubrir que no hay mucho de ninguna de las dos, este, en cuanto a las matemáticas, pues va a haber mucho que a lo mejor ya sabes, porque, pues porque sí piensa que si los chistes hicieran referencia a algo que muy poca gente entendiera, pues no, si de por sí no son fáciles de cachar a veces, pues menos, ¿no? y entonces no hay tantos Simpsons porque, pues sí, eres muy fan de muchas, muchas de estas cosas, pues ya las conocías. Como quiera, sí es un libro recomendable, es un libro bonito y entonces, este, como muchos de los otros, como prácticamente todos los libros que voy a recomendar, pues lo tengo en físico, ¿no? Todos los libros de los que les voy a hablar los tengo aquí, este, lo estoy ojeando, ahorita mismo lo estoy enseñando a la cámara imaginaria porque estoy bien sonso y entonces, si somos cuates, si vives por aquí, con mucho gusto te presto el libro, ¿no? Cualquiera de los libros de los que voy a hablar puedes venir por él, te lo presto un ratito y luego me lo regresas. Este, también puedes, creo que en ningún otro lado se puede decir algo como esto, pero puedes seguirme en Goodreads, podemos ser amigos ahí, entonces ver lo que estamos leyendo, hacernos más recomendaciones, pensar en libros parecidos, ¿no? Entonces, esto fue ya todo el segundo capítulo de Bibliosaurio, y hoy hablamos de Los Simpsons y las Matemáticas de Simon Sine, es un buen libro para empezar, este, es un buen libro si te gustan las matemáticas, si quieres muchas matemáticas y Simpsons, ve Futurama, ve la serie completa, este es una gran serie, muy bien escrita, la historia es hermosa, porque es una historia cerrada, además, y, sí sirve para enseñar matemáticas, ¿no? Entonces, mi recomendación sobre el libro de Los Simpsons y las Matemáticas es que veas Futurama, este, y es todo por hoy, ¿ok? Entonces, gracias, gracias por escuchar, el siguiente martes, un libro nuevo, ¿ok? ¿ok? Gracias.